... Yo estoy por Murcia, Iván Yo estoy por Murcia Cuando esté por Murcia Aquí tienes una casa Cuando quieras Día, noche, por la mañana En la madrugada Cuando quieras Y no hace falta avisar Que eso es como los papamentos Eso de que voy mañana no hace falta Toca la puerta y pasa Sí Hola, espérate Estoy entrando en una reunión De live Hasta luego ¿Cómo estamos? Alan Alan, 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 Iván ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, muy feliz de conocerte De contratarte Muchas gracias a Carla Y muchas gracias a ti Sobre todo por estar en este live Muy contento de estar aquí Muy contento de estar contigo Y por esta oportunidad Gracias, Iván Gracias a tu institución también ¿Cómo es que hablas también castellano? Estudio castellano Estudio en la universidad Con periodismo Y practico Practico con vosotros Con amigos Con estos directos que hacemos ¿Estás en Al-Quds? Sí, estoy en Jerusalén En la Jerusalén ocupada Que su nombre en árabe es Al-Quds Y cada persona que nació aquí O nació aquí Se llama Maqdisi Y es algo para estar orgulloso Cuando dices la Jerusalén ocupada ¿Qué quieres decir? Que en 1977 Los israelíes ocuparon Jerusalén Y la dividieron a dos partes Este Jerusalén y Oeste Y la ocupada es toda Jerusalén Pero la Jerusalén árabe Es el parte este La parte este de Jerusalén Y yo vivo en esta parte Y incluso en esta parte Está separado Hay una parte también Palestinos que Tienen documentos israelíes Como soy, como yo Y palestinos que no tienen Que no los tienen A los documentos Sí, es una realidad compleja Tenemos que abrir un directo Otro directo Sí, pero rápidamente ¿Qué significa que tú tengas papeles? ¿Qué significa? ¿Qué? No te escuché Explícanos, Alá Brevemente ¿Qué significa que tengas papeles? El papel es La edificación Como tu documento Para pasar los Checkpoints O como Sí Es como La ED El DNI Sí Sí Sí, sí, sí DNI Entonces tu Tu identificación es Israelí Sí, sí Pero no tienes los mismos derechos Que la población judía Sí, porque no No estoy Israelí No soy Israelí Soy palestino Y Mi tierra Jerusalén Fue ocupada En No en 1948 No en No en La Nakba La desastre De todo el pueblo palestino Después de De Años En 1977 Todas Todas las personas Que fueron Ocupadas En este año Recibieron Documentos Diferentes De las personas Que fueron Ocupadas En 1948 Entonces Hay tres tipos De palestinos En Lo que llaman Israel Nosotros No No la No conocemos Israel No Sí Es que Toda la tierra Es palestina Para nosotros Y Sí Hay Palestina Ocupada Y Israel Es una Identidad No sé Que No conocemos Sí Hay tipos De palestinos Es que Hay unos palestinos Que Como Te Dijo Como te dije Es que Palestinos Viven En tierras Que fueron Ocupadas En 1948 1948 1940 Es 60 Y Siete Y Están También Separadas Vale Entonces Lo que estamos Viviendo Lo que estamos Viendo Que pasa Hoy En Jerusalén En Diferentes Barrios Pero bueno Me gustaría Que hablásemos De ellos Sí Se llama No son los territorios Ocupados Es La Palestina Histórica De Jerusalén Sí Sí Es que Es como Una limpieza Étnica De De nuevo Una segunda Vez Voy a Contarla Como Como la Historia Del barrio De Sheikh Jarrah Y Sí Así Entendemos Así Entendamos Toda la Realidad En 1948 Toda Palestina Fue Ocupada Cientos De miles De familias Palestinas Fueron Expulsadas Y Desplazadas De sus Casas Una parte Muy pequeña De esas Familias Fueron Dadas La tierra De Sheikh Jarrah Del barrio Ahora más Famoso En todo el Mundo Sí Y A esas Familias Les dieron El gobierno De Jordania Y La Unruah A esa Tierra De Sheikh Jarrah Para que Construyan Una Una sociedad Una vida De nuevo En paz Sin conflictos Sin nada Como Como es Raro Para nosotros Construir Una Una vida Sin conflictos Pero sí Construyeron En Tres Años Pero Fue una Condición Que Renunciarán A todos Los derechos Como Refugiadas Cada Refugiado O cada Refugiada Tiene Montones De Derechos Y Jordania Y la Unruah Demandaron De Estas Palestinas Renunciar A Estos Derechos Lo hicieron Los Palestinos Lo hicieron Pero la Unruah Y Jordania No les Dieron Nada Más De Palabras No Les Dieron Los Documentos Así Que En 1977 Cuando Los Israelíes Llegaron A Jerusalén Y La Ocuparon Fue Como Esta Tierra No Tiene No Está Registrada En A Sus Nombres De Esas Familias Palestinas Así Que Ahora Organizaciones Israelíes Tienen O Quieran A Esas Tierras Así Que Comenzaba Una Guerra Judicial Para Tomar Para Tomar A Esas Tierras Y En 2008 Salió La Primera Sentencia Y En Esa Sentencia Una Familia Fue Desplazada Desplazada Desalojada De La Casa Y Es La Familia De Kurt No Se Si Vosotros Veis A Los Fotos Y A Los Videos Que Están En Las Redes Sociales Si En 2009 Otra Sentencia Para Dos Familias Más Que Es Del Gau Y Hanun Te Estamos Perdiendo Alá Creo que Falla un poco La Conexión Ahora A ver Si Te pierdo Un poco Me Oyes Si Si Otra Vez Perfecto Desde Esta Desde Desde Cual Parte Desde El 2009 Las Dos Familias Hubo Otra Sentencia Si Si Como Con Otra Sentencia De Dejar Sus Casas Para Los Colonos Por Los Colonos Así Que Después De Después De Más Años Otra Sentencia De Cuatro Familias Hoy Toda Esta Situación Compleja Compleja Y Complecada Es por La Desalojar El Desalojar De Cuatro Más Familias Y Estamos Estamos En Solidaridad Con Estas Familias Estamos Para hacer un resumen Para hacer un resumen Si En el 48 Se ocupa Palestina En el 67 Se ocupa La mitad De Jerusalén En el 77 Se empieza A ocupar Toda Jerusalén Y Desde el 2008 Empieza A haber sentencias Para sacar A las familias De palestinos Que se quedaron En el tercer Territorio Anesionado En Palestina Histórica Y Los colonos Se dedican A Robar Las casas A los palestinos Por muchas maneras Estamos hablando De un barrio De Tejarrá Pero también Está Siluán Hay varios Barrios De Jerusalén Que han sufrido Esta presión Para sacar A los palestinos De sus casas ¿Es correcto? No escuché La conexión No es estable Vale En todo caso Hay varias Ocupaciones Y La situación Es que Los colonos Intentan robar La casa De los palestinos Que se quedaron En la palestina Histórica De Jerusalén En distintos barrios Sí Sí, sí Voy a Compartir un video Un video De cuatro minutos Como Para explicarlo todo En mi cuenta Pueden Seguirme Ahora Estamos Estamos En la En la situación Compleja Esta situación Porque El objetivo El grande objetivo De todo esto Desalojar No sé Desplazar Las casas Es para Construir Como Doscientos Unidos Para los colonos Que Vivieran En ellos Y Estamos Como No estamos Haciendo Nada más Que Protestar Manifestantes En Cada día En el barrio Muestramos Solidaridad A las familias Intentamos Presionar Los tribunales Israelíes Y Las Creemos Creemos que Tiene Mala Conexión Alar No sé Si Todo el mundo Me escucha A mí Si Estás Un momento Salá Una pregunta Antes del video Hemos visto Que La tercera Intifada Comenzó Con Bueno La segunda Todas las Intifadas Empiezan Casi Bueno La primera Con una Provocación Israelí Si Estás Hablando De la segunda En Jerusalén Que La segunda Y la tercera Estamos Ante una Nueva Intifada Una Nueva Posibilidad De Intifada Si 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 Esta Situación No No Ocurre En Los Años Es Algo Extraño Es Algo Es Algo Diferente Toda Palestina Ahora Está En 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 Situación Diferente En Cada Ciudad Palestina Ahora Todos Los Palestinos Están Refusiendo No No Están Aceptando A esta Situación Están Saliendo A las Calles Están Muestrando Que No Van No van A tomar A esas Casas Otra Vez No Aceptado Iván No Es Aceptado En Este Barrio Vemos Ahora Toda Palestina Está Unificada Está Un País Es Un País Que No Puedes Separar Si Puedes Separar Documentos Si Puedes Separar No Sé Eh Separar La Causa Que Eh Unifica A nosotros Mira Nosotros Estábamos En Jerusalén En el 2015 Cuando Aquel fascista Entró en la esplanada De las mezquitas Y que Yo creo que De alguna manera El universo Le dio Un ataque Al cerebro No Te estoy Escuchando Claramente No Te estoy Escuchando Claramente Si Porque Falla La conexión La Como Israel Aprovecha El Ramadán Y El Final Del Ramadán Para Provocar Los Días Previos Al Ahí Sí Siempre Provoca Sí 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 Hay una Día Que Se llama La Día De Unificación De Jerusalén Que Israelíes Creen Que Es una Día De Ocupar De Ocupar Jerusalén Y Unificarla A toda Palestina Ocupada Y a Toda Israel Se llama Día Unificación De Jerusalén Y En Este Día Cada Año Salen A las Calles Salen Para Para Celebrar Para Provocar A los Palestinos En Lugares Centrales Para los Palestinos Y Centrales En la Ciudad De Jerusalén En Este Mes Del Ramadán Es Un Mes El Mes Más Sagrado Para Todos Los Musulmanes En Todo El Mundo Y Sabes Que En Palestina En Jerusalén Hay Muchos Montones De Musulmanes Que Aman A La Ciudad Y Aman A Los Lugares Centrales Y Es Que En Este Año En El Mes De Ramadán Toda Palestina Y Toda Jerusalén Está En El Aqsa En La Mesquita Más Sagrada En Palestina La Tercera Para Los Musulmanes Y Los Cálonos Quieren Entrar Y Querían Entrar Al Aqsa Para Celebrar También Y Es Un Movimiento De Provocar Como Dijiste No Lo Aceptamos Y Todos Los Musulmanes Todas Las Personas Que Están En Jerusalén No Lo Aceptaron Y Entramos Al Aqsa Antes De Los Cálonos Llegaron Y Para Que Preventan La Entrada De Cálonos A Jerusalén En El Primer Lugar Y Aqsa Pero Eso Terminó Con El Ejército Israel Entrar A Aqsa Y Salió Con Unas Personas Como Dicen Injerd Injerd Como Con Balas De Goma Sí Elidos Gracias Elidos Con Balas De Gomas Con Bombas Con Granadas Atordidoras Y Más Más Que 300 300 Personas Sí Elidas En Los Hospitales Y También Los Israelíes Reventaron Como Más Que Una Hora A A Los Paramédicos Entrar Al Aqsa Para Que Ayuden A Las Personas Elidas Fue Fue Algo Extraño Extraordinario Que No Ocurre Desde Muchos Años Y Esto También Sincronizado Con Todos Los Que Ocurren En La Puerta De Damasco Antes Ahora Está Resultado Sincrono Sincrono En Sincrono En Sincrono Hemos perdido a Alá Es una lástima porque es muy interesante todo lo que está contando de Jerusalén, nosotros hemos estado en varios momentos críticos en la segunda y la tercera entifada Hemos actuado en Zijerrat, hemos actuado en Siluán, que son barrios atosigados directamente por los colonos que quieren robar las casas Sí, qué lástima la conexión Es cierto En todo caso lo intentaremos otro día, porque Alá es primero que habla castellano con lo cual es apoteósico para mí Pero vamos a ver si conseguimos retomarlo Sí, estoy de acuerdo Qué lástima Sí Ahora, eso es Iván Si tienes preguntas más Si las personas viendo el video tienen preguntas más Estoy muy contento para responder Yo tengo una pregunta, Alá Sí, Javíbe, sí ¿Cuál es la situación emocional? ¿Cómo está la fortaleza del pueblo palestino en Jerusalén? Compleja, Javíbe, compleja Estamos tristes Somos tristes Muy tristes por todo lo que está haciendo en Gaza ahora en cada ciudad de Palestina Estamos viviendo una actualidad nueva para los jóvenes Pero estamos mostrando un apoyo uno al otro y estamos haciendo lo que tenemos Cada uno hace su parte como los cantantes los cada uno cada palestino con lo que tiene como yo estoy 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 hablando ahora con mi español tan mal mi español que 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 no es fluye y y mostrando que está que está pasando cada persona como cantantes como actores actrices todos todos tienen que saltar tienen que como ocultar ocultar a este este salud emocional tan tan mal tenemos algún tipo de apoyo de la comunidad internacional lo sentís solos enfrentando esa en acción la verdad es que las redes sociales están haciendo un trabajo genial un trabajo perfecto estoy aquí ahora y mis compañeros de Jerusalén están compartiendo todo el mundo todo lo que está pasando nuestra voz está llegando a todo el mundo en inglés en español no sé en castellano así que tenemos el apoyo de todo el mundo pero pero no no de de las autoridades no de los gobiernos hay una silencia grande de ellos de los gobiernos Bueno, habéis preguntado en el vídeo Si esto quedará colgado, sí Quedará en el IGTV mío de Iván Prado Payaso Y lo descargaremos Y lo subiremos al Facebook Y al Vimeo de Payasos en Rebeldía Bueno, vamos a dar paso a Abusaja Que está por ahí, Abusaja, Abu A ver si, gracias Colombia, Barranquilla Colombia, ayer hicimos un evento por el tema migrante Y hemos dado un apoyo con todo nuestro corazón Marjaba, Habibi Habibi, Iván ¿Cómo estás? Alhamdulillah ¿Tamán? Alhamdulillah ¿Tamán, tamán? ¿Dónde estás? ¿Tú ves a mí, ¿verdad? Sí, en el carro ¿En el carro? ¿Dónde? En Janine Janine, ok ¿Cómo estás con tu madre? ¿Tu familia? ¿Es bueno? Ok 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 My mother is good, yeah Ok She say hello too Yes Ok Alhamdulillah, Habibi Ok The first question for me is How are you, Abu? Really Ok Ok I'm good, Iván There is a A different situation about Palestine And all this situation And all this situation But I feel good because Every All the people around is talking about it And demonstrations are everywhere So that's give good energy Good How is the actual situation in Janine? Janine, how is now? Now it's just chaos But the chaos we like Yesterday night Gaza was under intensive attack Yeah So people in the city And the village around They didn't wait anyone to invite They just In the middle of the night Everybody went to the street And all the people of Janine Thousands of people Just went to the Checkpoint To demonstrate Yeah So it was No one slept last night It was like a dream Like a movie Everyone is going from here To the checkpoint So it was a huge situation As a reaction on what's going on in Gaza And people are under pressure Because of what's going on In Palestine 48 In the Lid In Nasri, Akka, Haifa All this revolution Janine also followed that Activities And yesterday midnight Without invitation from organization Without any calls Just people felt That they should go home Midnight Go to the street And they went outside And they are demonstrating All the day Since yesterday We didn't sleep Until today I went today To the house I slept A couple of hours And then I went back To the street And people still demonstrating Wow Yeah Intensive Hard Very intensive Yeah Understand Are you happy Or are you scared Or do you have a scare Or Actually I'm happy Because I always Before I thought that Always people need Organization Or government Or someone to invite them But now What I see That people don't need invitation No tickets For revolution Everyone Just go Without invitation Go to the street And demonstrate It depends on the situation That we have Okay Yeah But What is the Palestinian National Authority Doing about this? Actually Since 70 years More than 70 years The way Of the United Nations And the legal way Yeah Of getting the rights Didn't work This authority Is only believing On Calling the USA To get the Safe life Or to get our rights Yeah And since Many years This didn't work So now The people Is the leaders Now the government Cannot say anything Yeah The government Only can follow To the people Okay So the government Doesn't Doesn't have Doesn't have anything To say Since yesterday Everyone said Something Except the government They don't They have nothing To do And they are They have a lot Of soldiers They have They took All our texts But they Have nothing to do Which is make The question To the people Who is this people What are they doing here Why they are here Do we still need This government To be here Or not So this is a question I hear it a lot now From the local people About this government If this government Doesn't help us Doesn't save us So why Do we need This government Wow It's very different And other times No This This time Is very different Because The people In the 48 What they Call Israel In the 48 Land They The Arab People They are already Under the Apartheid system And the Resist system In the law In the daily life So they were Under pressure Since many years And now They just Bomb Against this Resist situation Wow Which is Which is like Make the Israelis Feel that All the systems All the things That they were Building Since 70 years Now it's just Destroyed They thought Even me Two weeks ago One week ago Two weeks before This situation Happened Most of the Palestinians How I think They didn't have The The hope Of Freedom Like we have The hope Of freedom But the atmosphere Was like low We We were about Losing the hope But now These actions Happened People Demonstration People In the street And then Put all the energy Of the people Out Now people Feel Yeah There is a hope For freedom Yeah Yeah What do you think The Palestinian Circus Community Can do In this situation I think I think The circus Community Is united Like we have In the world We have Same values We have Same Lifestyle So we are So we are As a circus People Almost United culture Yeah So I think We should have Position Demonstrating Doing acts About that Especially in the Activists Or the artists In the world You Other friends From Belasos From other Circus schools And communities They should go In the street Shout And Don't let People sleep We need A lot of Pressure On israel To stop Like we have Now From jordan And the border Of jordan The palestinian Came to demonstrate And the border Of Lebanon They came To demonstrate In the 48 land They are Demonstrating In the west Bank Demonstrating In gaza In egypt All around Is demonstrating Now we need Also Outside Pressure Yeah And Circus community Can help With that Circus community Can help With that Understand In your Opinion How do you Think the Freedom Of the Palestinian People Goal Be Achieve Achieve What Is The way For you I think It's It's Not about If we Want to Go Deeply It's Not about Freedom In this It's It's a Big Word Freedom 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 For you Different Freedom For me Different Freedom For For Everyone So what We need We need Equal Life We need dignity We need to keep our identity as Palestinian and culture as Palestinian So this Through negotiation and through United Nations Stage It doesn't work Because we have We were trying this 70 years And it didn't work And we gave a lot Our government, this government gave a lot To the Israelis To get a bit of Right and they didn't give us Any rights So it's sad to say That the only way Is the Military Way Israel Don't let the people Do any other way Israel doesn't understand With negotiation Doesn't give anything Without that Israel feel pain When Israel feel pain Then Israel can give So this Push the people In Palestine To go and follow And support The resistance Why people support the resistance While their houses Is destroyed It's because they believe And they have Tried that That this resistance Is bringing The Palestinians Some of Their rights And at least The most important thing The dignity The dignity of the Palestinians Is more important Than Than house My dignity To keep My identity As Palestinian This is the most important thing For us as Palestinians From my My side So this is the most important thing Resistance Give this dignity To the Palestinians This is what They are looking for And this is what's happening now That's why Everyone is going To the street Yeah For you Which is the More difficult question now Which is the Point The The thing More More hard For you The The bombs in Gaza I don't know Which is the 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 Most Hard Question In this moment In Palestinian For me It's It's always about The future The Palestinians Here Everyone is saying For the future For the future If he gets some money He keeps it for the future If he He want to And Nothing Nothing is stable So everyone Doesn't know How the future Will be There is no There is no All people think That there is no Future There is no good future Anyone have Opportunity To To Travel He travels Not anyone But many people In Gaza For example Now They go to Other countries So Maybe the question Is What's next What's What's gonna happen Even if we have Now Intifada Then maybe it will be like The second Intifada Second Intifada After the second Intifada We had a government Which is more bad Than before Yeah So we didn't get Like they took All the Cost Of resistance From the First Second Intifada First Intifada And second Intifada They put it In this government So now I hope That this Activities What's going on Doesn't go In the Account Of Same Community This authority And this Government Yeah I understand But do you think This is a Very good New Step Do you think In this moment You have A little more Possibility And Different Future Look The Israelis The Palestinian President Mahmoud Abbas He said He was Trying to Negotiate With Israelis Since many Years And they Didn't Accept To talk To him And he Do nothing Violence Now After Two Days Of Hamas Attack On Gaza The Israeli Ambassador In Russia He Said We Can Talk To The Palestinians So This Makes The Palestinians Think That Israel Doesn't Talk Doesn't Accept Any Interaction Without Violence All The Time That The Government Talk To Ask For Negotiations No Negotiations When The Rockets Go To Tel Aviv Then Okay Please We Need Negotiation So This Situation Israel Decided To Put The Palestinians In This Situation It's Not Us Yeah I Know Okay Habibi Do You Know I Love You I Love Your Family Your Country In The Future We Can See In Palestine Make A Circus In Different Place Best West But Thank You A Lot Habibu 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 Antonio Do you have a ticket? I have a ticket Yallah I come Shukragi Habibu Shukragi Habibu We We Habibu We Make a touch Estamos en contacto Be careful Habibu Be careful Take care Habibu Bye 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 See you Okay Nos vamos a A ver Bye 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 How do I Close Okay How do I Close Is this Yeah You need Close Please How Vamos ahora Para casa Vamos a Invitar A A Magi Okay So Gran Habibu Es muy duro Magi Hola Como estas Bien Y tu Bien Muy contento De verte Y yo También Como esta Tu Castellano Todo Bien Estamos Orando ¿Qué tal Tu familia? Bien Aquí Estamos Viviendo En la Guerra Vale Muchas Gracias Por estar Aquí Por contactar Con nosotros Por No lo he Explicado Pero bueno Ala es un Periodista De Jerusalén Darkut Abusaha Subartista De circo Que yo Hace Muchos Años Que lo Conozco Que es De Yonin Y Magi Es de Circus Star Casa Circus Es Es de La Escuela Estrella De Circo De Gaza Y Vive En Gaza Entonces Me Gostaria Empezar Por Comuntarte ¿Cuál Es la Situación Ahora Mismo En Gaza Magi La Verdad Lo Que voy A Decir Es Muy Terrible Nosotros Aquí En Gaza Estamos Como 15 Años Viviendo En Bloqueo Y Vivimos Desde 2008 Hasta Ahora Tres Guerras O Ahora Estamos En Cuatro Guerras Pero Nunca Hacemos Una Guerra Como Que Pasó En Ese Tres Días Especialmente Que Pasó En La Noche Ayer Es Lo Que Pasó Es Es Un Criminal De Guerra La Verdad Lo Que Pasó Ayer Nunca Ha Sentido Como Eso En Toda Mi Vida Es Un Miedo Con Un Miedo De Morir Es La Primera V Que Yo Me Siento Esa Cosa Que Yo Ya Si Se Viene La Mañana Y Estoy Viviendo Muy Bien Estoy Vivo Es Muy Bien Pero La Cosa La Situación Aquí En Gaza Muy Mada Especialmente Aquí En Betlagia Muchas Bombas Muchos Tiros Muchos Muertos Incluso Los Niños Que Se Murieron En Es Dos Días Que Colba Tiene Ese Nino Nadie Sabe Que Colba Tiene Ese Nino No Sé 31 Niños Se Murieron En Es Dos Días En Gaza Nada Más En Gaza 20 Mujeres Se Murieron Que Colba Tiene Esa Gente Los Niños Que Perdiaron La Madre O La Madre O La Casa ¿Dónde Va A Vivir Ese Nino Aquí La Situación Es Muy Mal Siempre 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 Bloqueo Obligó 15 Año Con Bloqueo Sin Trabajo Sin Comida Sin Cosas Bonitas En Gaza Después De Todo Eso Otra Guerra Pero Muy Violente De Verdad ¿Qué Voy A Dicir Más Aquí La Foto Y La Vídeo Que Están En Todos Los Lugares Facebook Y Instagram Está Explica Que Es Lo que Está Pasando En Gaza ¿Qué Esperas De Toda La Gente De Circo Que Ha Pasado Por Tu Escuela De Payasos De Rebeldía De Mí De Toda La Gente Que Conoce Que Vive Fuera ¿Qué Esperas De Nosotros Lo Que Estás Esperando De Todo El Mundo Es 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 De Los Árabes Los Payasos Los Circo Los Repoblo Los Convierno Convierno Lo que Estamos Esperando Que Ayudan A Nosotros Para Parar Todas Las Cosas Que Está Basando En Palestina No Nada Más En Gaza En Todo Palestina Nosotros Gente Queremos Vivir En Bas Queremos La Vida Queremos Estar Feliz Esto Es Nosotros Queremos Y Nada Más Todo Lo que Es Baral Junto Baral Baral Contra La Bomba Contra La Terrorista De Israel Lo que Estás Haciendo Aquí En Gaza En Jorazalem En En Todo El Mundo Es Lo Queremos Bararlo Hasta El Fin Del Mundo No Nada Más Por Dos Días O Un Año Nosotros Queremos Luchar Queremos La Libertad Es Lo Queremos Ahora No Nada Más Un Solución Por Un Día Un Año Queremos El Futuro Para Nosotros Para Los Niño Para Mis Hijos Hijo Para Mis Hermanos Para Los Nietos Después Eso Queremos Vivir Un Futuro Bueno Eso Que Todo El Mundo Tienes Que Decirlo Ahora En Todo El Mundo Que Estás Viviendo Abajo De La Ocupación Somos Nosotros Los Palestinos El Uno Que Ahora Está Viviendo En Ocupación No Cualquier Uno Es Israel Más Criminal En Todo El Mundo Es La Prensa Habla De Los Cohetes Que Manda Jamás Como Si La Gente De Jerusalén No Te Escucho Bien Está Muy Bajo Perdona ¿Qué Piensas Aquí La Prensa Habla De Los Cohetes De Jamás Explica Eso Por Favor ¿Los Cohetes De Hamás? Si Los Roquetes De Jamás Ok Lo Que Voy a Explicar Ahora Es Muy Interesante ¿Por Que? Porque Aquí La Prensa Dicen Siempre Que Hamás Son Terrorista Que La Cohete Que Están Haciendo Es Que Dejan La Gente Que Vive En Gaza En La Guerra No No Es Verdad Nosotros Somos Gente O País Abajo De La Covasión Tenemos El Derecho Que Defender La Dignidad De Nosotros Tenemos Derecho Para Defender Su Su Región Su Tierra Tú Me Tira Yo No Voy A Quedar Callado Si Tú Me Da Un Peñazo Yo No Puedo De Que Callado Tengo Que Repetir Ese Peñazo Entonces Nosotros Tenemos Su País Tenemos Su Tierra Vamos A Defender Hamas Cualquier Otra Organización Hamas Tienes Nosotros Vuelvo Palestino Nada Más Hamas Vuelvo Palestino Tienes La Derecho Que Defender Su Santa Su Tierra Santa Su Baís Eso La Cuesta Que Están Terrando Barra Barrar Con La Cosas Que Están Basando En Cheikh Jarrah En Jerusalem Nosotra Somos Un Baís Se Llama Palestina No Gaza Y Jerusalem Lo Que Basa En Gaza Tienes Que Basar En Jerusalem También Lo Que Basa En Jerusalem Vas A Basar Aquí En Gaza También Y Ese Que Tienes Que Entender Todo El Mundo Que Nosotros En Gaza Y Jerusalem Son Un Baí No Como Quieren Los Israel Que Nosotros Dos Gaza Diferente De Jerusalem No Lo Que Basa Allá Basa Aquí Son Un Sangre No Dos Sangre Como Quieren Imagínate Que Pudiésemos Hablar Con El Presidente De España Imagínate Que Este Live Lo Está Viendo Pedro Sánchez Un Gobierno Que Se Supone Que De Izquierda ¿Qué Les Pedirías A Los Gobernantes De Europa Tu Voz Está Muy Bajo Vale No Escuche Bien ¿Qué Le Pedirías A Los Gobiernos De Europa Imagínate Que Este Live Lo Está Viendo Pedro Sánchez Un Gobierno De Izquierda ¿Tú Que Le Pedirías Ok Hace Cuando Día Ayer Bien So Basado Ayer Yo Escuche Que La Europea Dicen Que Si la Guerra Va Seguir Más Tiempo Nosotros No Vamos A Reconstrucción Las Cosas Que Están Jodiendo Destruyendo Lo Que Yo Quiero Responder De Esta Noticia Que Dios Sabe Bien Que La Europea Cree Que Los Palestinos Tienes Que Vivir En Subahí Tienes La Verdad La Libertad Tienes Su Derecho Para Vivir Para Estar Feliz Como Todo El Mundo Queremos Vivir Como Todo El Mundo Vive Yo Estoy Seguro Estoy Seguro En Eso Que Todos Los Convienos Y Los Europeos Creen En Esa Cosa Que Palestina Israel También Son Dos País Tienes Que Vivir En Vaz Pero Ellos Siempre Que Metan El Primero Nunca 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 Ha Seguido Un Contrato Un Acuerdo Un Acuerdo Acuerdo Si Acuerdo Nunca Siempre De Historia De Hace Mil De Años Ellos Siempre El Acuerdo Que Ellos Lo Hacen Ellos Lo Hacen Le Romba Si Le Romba Pero ¿Qué Le Pedirías Madri Tú Puedes Hablar Siempre Que Yo Lo Pido Que Tienes Que Barar Todas Las Criminales Que Está Haciendo Israel Contra De Nosotros Tienes Que Barar Contra De Israel Lo Que Está Haciendo En Palestina En Todo Palestina Tienes Que Poner El ¿Cómo Se Llam El Punto En La Palabra Tienes Que Acabar La Guerra Acabar La Ocupación Tienes Que Poner Le Y También Castigarlos Así Podemos Vivir En Vaz Podemos Compratar Su Vida Pero Si Se Quedan Los Israel Hacen Eso Y Nadie Lo Para Entonces Siempre Baja Escuchar Que Hay Guerra En Gaza Hay Guerra En No Se Guerra Hay Muchos Movimiento En Jerusalén Porque Siempre Hacen Cosas Contra La Religión De Nosotros Contra Los Niños Contra Las Mujeres Contra Las Casas Hasta Los Bancos Están Tombando ¿Qué Es Lo Más Duro ¿Qué Es Lo Más Duro Maddie ¿Qué Es Lo Más Duro Que Estás Viviendo Ahí ¿Qué Lo Peor Que Estás Viviendo ¿Qué Es Lo Más Duro Para Ti Lo Peor Que Están Enterrando La Casa Y La Gente Están Dentro De La Casa Ayer Sacaron Un Joven Abajo De Abajo De La Bomba Se Cayó Toda La Casa Sacaron Abajo Está Vivo Pero Está Loco Ahora Estoy Seguro Que No Tiene Cabeza Con Lo Que Pasó Tú Sabe Que Toda La Familia Se Murió Él Solo Se Quedó Vivo Abajo De La No Sé Cómo Si Los Cascotes De De Si Si Es Una Lo Que Está Pasando Es Criminal Te Lo Los Niños Que Están Muriendo Hay Un Hombre Que Se Murieron Todos Los Hijos De Él Estaba Estaba En Presión En Israel Y Salió Muy Estaba Muy Grande Entonces Se Casó Hizo Una Casa Y Tiene Tres Hijos Se Murieron Ahora Lo Mataron Los Jerohel ¿Qué Vida Tiene Ese Hombre Dime ¿Qué Vida Tiene Ese Hombre Ahora Toda La Vida De Él Estaba Aversión Ahora Está Se Murieron Todos Los Hijos De Dime ¿Qué Vida Tiene Él Nosotros Tenemos Una Cosa religiosa Se Lama Id No Se Lama Id Dime Que Cómo Él Va A Ver Id Sin Hijos Todos Sus Hijos Se Murieron Todos Los Tres No Sé Qué Yo Puedo Decirte Más Más De Esa Criminal Que Estás Basando En Gaza ¿Por qué Tira La Casa Hay Muchos Niños Dentro Que Son Terroristas O Qué No Una B Más En Cada Lugar Hay Dos Tres Oficial Casas Que Que Tomaron La Gente Están Dentro Todos Se Murieron Una Familia Como Diez Se Murieron Una Familia Una Casa Están Dos Casas Se Murieron Todos ¿Cuál Es La Solucion Maggi ¿Cuál Es La Solucion Acabar La Guerra Acabar La Acuividad Es La Unica Solucion Acabarlo La Ocupación No Hay Ninguna Solucion Eso Es Para Mí Acabar La Acuivación Acabarlo Otra Cosa No No Porque Hasta Que Vivimos Diez Tres Treinta Cuarenta Cicuenta Años Con Ellos Vaz Un Día Vaja Romper El Acuerdo Y Vaja Regresar Otra Vez Más Criminales También Van A regresar Más Criminales Ayer Más Más Que 120 Bombas Lo Tiraron En Todos En Diez Minuto Bomba 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 Más De Cien Bomba En Cerca De Mi Casa Tú Sabe Que 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 Celebro Vaja Entender Entender Esa Cosa Que Nadie Nada Nada Yo estoy Seguro Que Ningún Ser Humano Puede Aguantar Lo que Pasa Esa Yo estoy Estoy Seguro Con Eso Sabes Que Hay Mucha Gente En Todo El Mundo Que Estamos Saliendo A La Calle Para Protestar Por La Ocupación Por La actitud Del Gobierno Español Y Europeo Con Relación A Israel Domingo Estamos Convocando Una Concentración Aquí En Tenerife En Muchas Ciudades Del Estado Español Que 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 Sientes Tu Cuando Sabes Que La Gente Sale A La Calle En Otros Lugares Del Mundo Para Protestar Mira Es Un Sentimiento Nuevo Para Nosotros Que Es Por Primera Vez Que Todo El Mundo Hacen Esa Cosa La Verdad Siempre Escuchan En La Noticia O Nada Se Quedan Callado Pero Es Porque Porque Sabe Yo Estoy Seguro Que La Gente Ya No Pueden Aguantar Lo Que Está Pasando Lo Que Está Haciendo Israel Contra Los Palestinos Yo Estoy Seguro Que La Gente Ya No Aguantan Má Entonces Por Eso Ellos Tienen La Motivación Para Salir Porque Ellos Vieron Antes De Como De 2008 Hasta Ahora Vieron Muchas Fotos Muchas Videos En En Net Lo Que Pasó En La Guerra 2008 En Guerra 2012 En 2014 Ahora Guerra 2021 Entonces Ellos Saben Ellos Vieron Están 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 Desmo ¿Cómo Se Haciendo Están Desmo ¿Cómo Se Haciendo Robarlo Que Ya Ellos Están De Acuerdo Que Los Palestinos Están Abajo De Ocupación Ya Están Seguros Por eso es todo el mundo, todos los países salieron, hasta en Jordania, los Libanos, salieron a la frontera, quieren entrar y quieren ayudar a la gente en Jerusalem, en Sheikh Jarrah, en Led, en Gaza, quieren parar todo eso hasta el fin del mundo. Pero si se queda eso cada día, cada día, cada año, pasa lo que pasa, como está pasando ahora, esas cosas nunca van a terminar, van a estar hasta el fin del mundo. Pero eso la gente ya quiere parar, eso hasta que se termine. Nosotros sentimos de verdad más fuerte cuando vimos que todo el mundo estaba al lado de nosotros. Contra los israelíes. Voy a decir que es por primera vez que pasa. Que todo el mundo está al lado de nosotros, ya saben la verdad. Eso le da a nosotros mucha esperanza, mucho apoyo para nosotros, para quedar nuestro país, para defender más, para todo. Ese es la verdad que fue un movimiento muy, muy bien para nosotros. En todas las cosas. Maydi, te agradezco muchísimo estos minutos. Tú sabes que yo te quiero mucho, que el payaso son rebeldías, te queremos mucho, a ti y a tu familia. Y yo también. Que estamos locos por volver a Gaza y ojalá que sea Chinchepoing en Eres. Pero, sobre todo, nos gustaría que dejasen de mandar bombas ya, porque nos duele mucho. Yo voy a decir una cosa, Iván, discúlpame. Es un juro de mí que cuando termine todo eso, yo voy a coger todo mi equipo, la escuela de mí y mío. Vamos a visitar todos los lugares. Después de que termine de dos meses, tres meses, vamos a hacer un show en cada lugar que pasó, los criminales que decían, vamos a ir allá para hacer un show, para dejar a los niños más felices. Ojalá que podamos quedar vivos para hacerlo. Ojalá que estéis vivos para hacerlo. Y ojalá que podamos ir y apoyaros, o por lo menos, ayudaros desde la lejanía. Intentar estar vivos, aunque solo sea para levantar la bandera del piso y la esperanza. Ahí en ese lugar del mundo donde la humanidad, nos jugamos el futuro. Maydi, muchas gracias, mucha fuerza. Resistir. No os muráis. Gracias por ti, Iván. Esta lluvia de muerte. Gracias. Gracias por todo. Te quiero. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias, Maggi. Muchas gracias a toda la gente que habéis estado hoy aquí. Nos vemos en otra ocasión. Seguimos hablando por teléfono, Maggi. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. El vídeo quedará en IGTV y lo difundiremos. Fuerza. Gracias.